Hoy tomé la decisión de no volver a mirar en tus ojos. Demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. Hola amigos, soy Gustavo Herrera y les quiero invitar a que no se pierdan de lunes a viernes Café TV a las 12 y 30 de la tarde. Y los sábados a las 7 y media de la mañana, aquí por Ecuador TV. Café TV, de lunes a viernes, 12 horas 30. Ecuador TV, me gusta.